Canta porque cantando descubrió la primavera y se abrazó a los tiempos Confió en que el frío daría paso al calor En Vela es un disco que se grabó en dos años Paradójicamente grabamos en vivo todo Pero me llevo dos años sacarlo, terminarlo Es un disco completamente acústico donde todo está tocado No tiene lupería, está todo tocado Y es un disco que yo ya lo tenía en la cabeza previo a grabarlo El primer disco fue como un intento, un primer intento de algo Y deposité todo lo bien que hice Deposité toda mi confianza en los arreglos de Lolo Micucci Pero bueno, el segundo disco fue distinto Yo asumí esa responsabilidad Y los tenía como pensados Ya estaban inscritos y estaban estipulados antes de entrar al estudio Desde la producción, desde la concepción de todo eso Son discos desmetralmente opuestos Es un disco que gira en torno a eso El concepto de Vela Todas las cosas que me fueron desvelando en los últimos años Mis búsquedas personales, mis amores, mis desamores Esa búsqueda de la identidad De animarme quizás a ser un poco más yo De buscar al amor artista, al amor compositora Como animarme a enfrentarme un poco más a un amor más original Y eso tuvo que ver con enfrentarme a esas cosas que a mí me develan Canta Porque cantando comprendió No hay parnazo para encontrar la canción Canta Porque su historia, cada persona y su tierra son sagrada inspiración Hubo un duende y un fantasma Un deseo y una puerta Que se abrió para cantar Canta Porque no sabe Otra forma de amar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!